amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal espero que estén muy pero que muy bien ya vieron la gorra espectacular la mostraron directo el otro día es nueva nueva adquisición tengo varias voy a sortear una para todos los miembros del canal así que si no son miembros del canal acepte miembro ahora mismo al lado de botones suscribirse está el botón de unirse para hacerse miembro y ya vas a participar por la gorra de falso 9 y también ya que estamos si está por ese lugar dale me gusta suscríbete al canal y activa la campanita si no te perdés de ningún vídeo que vamos subiendo hoy como ven estoy de vuelta con la camiseta del ídolo porque vamos a reaccionar a un vídeo muy muy esperado por todos ustedes que me lo habían pedido bastante en los comentarios y en el instagram que es el fenómeno barcelona un especial de visión 360 un programa de televisión de allá de ecuador así que vamos a ver qué tal si les gusta dejen un me gusta apoyando siempre así se vienen más vídeos como éste suscríbanse al canal que estamos a nada nada pero muy poquito de los 20.000 suscriptores ahora si empezamos con este vídeo arranca el fenómeno barcelona 71 basurco spencer 72 epanor en el 80 todas íconos como guerra esa pelota mantanero morales gavica muñoz 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 alfaro moreno actual presidente club se va a hacer o albón el boni y tú quito 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 grande quito Aquí hay tres épocas distintas La época de Luciano Macías Del Rey Quijano De Vicente Mecaro La época mía Con Oliver Quiñones La época de ustedes Y para mí Para mí Aprendí Que Barcelona no era segundo Siempre buscó Ser campeón El equipo que ha ganado Más campeonatos nacionales Cuatro generaciones De paráticos Dentro y fuera del Ecuador Un historial de hazañas y leyendas Un fenómeno cultural y social Que despierta las más intensas pasiones Hermoso Han transcurrido 90 años Desde que un grupo de jóvenes Aficionados al fútbol Junto a unos españoles Fundaron Barcelona Sporting Club Convirtiéndolo en uno de los equipos Más longevos y queridos del país De la masa futbolística De la masa futbolística Que le gusta el fútbol Hay casi 5 millones de personas En todo el país Y de esas 5 millones de personas Que le gusta el fútbol Barcelona tiene un 65% ¿65? ¿Solo Barcelona? Solo Barcelona Esto está dividido con todos los equipos El resto obviamente se reparte en otros clubes Pero Barcelona tiene ese fenómeno Está congregado en un 65% de 5 millones Estamos hablando de más de... 65 millones 65% de 5 millones 3 millones de personas ¿3 millones de personas? Estamos hablando de un número de fútbol Sí, claro Y es un número que si uno ve Nuestro fútbol Un país de 11, 12 millones de habitantes No, debe de ser viejo esto Pero eso tiene como 17 millones Es bastante, ¿no? Aparte si tiene 3 millones de hinchas Ahora tiene 3 millones uno Por mí ¿Cómo podemos explicar el fenómeno que es Barcelona? La popularidad que tiene en el país Inexplicable Lo ha investigado FIFA Lo ha investigado la Confederación Sudamericana Y no hay una respuesta concreta que se pueda dar Te puedo decir que Barcelona es así Porque es Barcelona Por imposible Mirá, en el aire Pero Barcelona no es popular O sea, sino hasta mucho tiempo después Pero llega el momento de que va a jugar contra Millonarios en el 49 Con un equipo que era considerado el mejor del mundo Que tenía figuras que habían salido al fútbol argentino En un momento complicado del fútbol argentino Y ese criollismo de Barcelona Sin apelar a extranjeros Sin apelar a nada Y ganarle al mejor equipo del mundo en ese momento Le da un poder a Barcelona increíble En cada partido En cualquier ciudad del país O en el exterior De visita o de local El equipo siempre cuenta con la mayor hinchada Espectacular, amigo Diciembre del 2012 Barcelona ratificó Que es un fenómeno social No solo deportivo Sino social Este fue el periódico Que imprimimos al día siguiente Cuando Barcelona logró el campeonato Y básicamente Se trató de una edición especial De 40 páginas Con un afiche en papel cuché Para todos los aficionados Y vendimos El 25% más de un día de circulación normal Es decir, 200 mil ejemplares Entonces tú veías al día siguiente A las 9 de la mañana No había un solo periódico Y ya se había acabado todo Entonces, ¿por qué? Como nosotros titulamos ahí ¿Cómo te explico? Ídolo como su canción Sí Y la circulación es enorme Cuando Barcelona gana un campeonato O va a jugar un campeonato La circulación trepa en miles ¿Y esto es un fenómeno solo de Barcelona? ¿O sucede con otros equipos? Por ejemplo, MLE quedó campeón dos veces Es un fenómeno en Barcelona Cuando quedó dos años seguidos Hicimos un especial parecido a este ¿No es cierto? Con las páginas en azul Portadas en azul Todo este diario es amarillo Así es El día del campeonato Cuando MLE ganó los campeonatos Que son dos consecutivos Igual Hicimos una edición dedicada a MLE Con los colores Con los protagonistas Con los hinchas Pero no subimos tanto Ahí está la explicación ¿Y esto es algo que sucede solo en Guayaquil O es a nivel nacional? No, es a nivel nacional En Quito sube la circulación Cuando gana Barcelona En Santo Domingo Es una locura O sea Sea el equipo que sea Acá seguramente va a haber gente De otro equipo también Pero El mismo momento De campeonato La misma etapa Pero de otro color Y no genera lo mismo que Barcelona Es algo raro O sea Es difícil de explicar Domingo En Loja En Ibarra En Tulcán Sí Lo que dijo Jimmy Yo aquí siendo el más joven Si ahorita estuviéramos Jugando el campeonato Con este equipo Hubiera el sub-18 ¿No? Fue el sub-18 Así es Fue el que tuviera los 45 minutos ¿Qué? ¿De cada dos? Es de cada dos Nosotros no Pero La historia Que marca Barcelona Con sus hazañas Por eso ha generado Tanta hinchada Tanta idolatría De ganar en los últimos minutos De ganar en penales De la gesta histórica De La Plata De nunca bajar Los brazos Ese es el espíritu Del jugador Barcelona Aunque Barcelona Nació en el astillero Guayaquileño Los confites Y los bombos Se alistan En cada ciudad A la que llega En Quito La Barra Sur Oscura Cumple 17 años De organizar a los hinchas Para demostrar su apoyo Claro Cumple 17 años Y ahora Cumplió 25 Así que esto ya es bastante viejo En cada partido Barcelona es el día a día Para mí Es mi vida Es mi razón de ser Si Barcelona está bien Yo estoy bien Si Barcelona está mal Como que Que todo se me va Se va de cabeza Cuando el equipo pierde El fin de semana Toda la semana El hincha no tiene Una edad específica A las reuniones Asisten bebés Niños Mujeres Jóvenes Adultos Nací para verte ser grande Barcelona Si es que jugarías En el cielo Moriría Para ir a verte jugar Desde el más pequeño El niño que te adora Hasta el más grande De tus hinchas Que defiende Tu historia Barcelona Eres tan grande Como nuestro amor Que por eso Todo tuyo Es nuestro Ecuador ¡Viva Barcelona! ¡Viva! Increíble Increíble Espectacular El momento de fiesta Se apagó Por unos minutos Perdón Perdón ¿Paso? Oye Manda la moto Dígame que se vaya la moto ¡Poscolito! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Poscolito! ¡Ven! 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 ¿Qué pasó? Pegaron una botella Pegaron una botella Eso es lo que pasa aquí La gente no asimila Lo que tú es Lo que estamos hablando El barcelonismo aquí Nosotros tenemos que luchar aquí Con mucha gente Aunque no lo creas Nosotros ¿Tú viste? Tiraban botellas Aquí están niños Mujeres A ellos no les importa Entonces ya sabemos cuáles son Ahí está la reacción de la gente Pero ¿Tú crees que son Hinchas de otros equipos? No, sí Nosotros tenemos Aquí Las peleas que tenemos Las más grandes peleas que tenemos Es con el otro equipo Con un equipo blanco por ahí Entonces La supuesta barra de ellos No tienen No tienen códigos Y no respetan Mira Lo que pasa ¿Qué tal si le dan un botellazo A una mujer o a alguien? A un niño ahí La pasión Puede ser tan grande Que a veces Ha llegado a la violencia La hinchada barcelonista En el país Se ha visto empañada Por varios sucesos Que ahora cargan En las espaldas En el 2007 Previo a un clásico Del astillero En el estadio monumental Una bengala Que lanzaron Desde las barras Mató a un niño De 11 años En el 2012 En otro encuentro Entre Melec Y Barcelona Uno de los hinchas Que marchaban Desde Durán Hacia el estadio Recibió un disparo En la cabeza En un enfrentamiento Con el equipo eléctrico Ese mismo año Cuando terminó El partido Previo a la final Del campeonato En el que Barcelona Quedaría campeón El festejo Se convirtió En vandalismo El estadio monumental Fue saqueado Por supuestos hinchas Se llevaron Hasta los uniformes De los jugadores Supuestos hinchas La hinchada quiteña Trata de limpiar Esa imagen Y ahora Apoyan La campaña De la Cruz Roja Estadios amigables Esta es la comuna Barcelona Mirá Hay una comuna Barcelona Sabía eso Su nombre no es por el equipo Sino porque un cura español La llamó así Por la ciudad catalana Pero sus 600 pobladores No se sienten Identificados Con esa historia Y han ido Construyendo la suya Y es obvio Tenemos que sacar A veces las banderas Y a veces los niños Y los adultos Nos ponemos la camiseta Viven de la agricultura Y de la paja toquilla Y esperan que alguna vez También lo hagan del fútbol Por eso han creado Un equipo Barcelona Sporting Club Sí Igual que el que se creó En Guayaquil Pero este Nació en Barcelona En el 2012 Que fue campeón Este Barcelona Nosotros campeonamos En la comuna De lo mal Así O sea Campeón es el mismo El mismo año El mismo año Lo mismo con el señor ¿Y qué estrella tienen ustedes? ¿Cuántas estrellas tienen ustedes? Nosotros tenemos Seis estrellas ¡Opa! Bien Aquí el fútbol Se lo toman en serio Cuando se trata del equipo Se habla de fidelidad En las buenas Y en las malas Hay quienes pueden aguantar El dolor de una aguja Por llevar tatuado El escudo de Barcelona Casi el mismo dolor Cuando ven el equipo mal Y en ese tiempo Estaba que el paro de cáncer Y cuando él llegó Le hice acuerdo Al presidente No se olvide de lo mismo Oiga que usted me habla De plata Y de qué otra cosa Quiere que le hable Para que no le hable Para que no le hable Y eso Y esos 5.000 Que en esta mañana Eran sucre Esos 5.000 Sucre Hasta la vez Un rey Pero yo sigo Siguiendo Barcelonés Pero eso sigue pasando Todavía Lo bueno que debe estar Tener una charla Con estos tipos Increíble ¿Cuánto tiempo Usted estuvo en pago En el 98 En Barcelona? 12 meses 10 meses A mí máximo Que tuve yo Fueron 6 meses Cuando fuimos Cuando se fue Su querido presidente 6 meses Bueno Como dice Vicente Lamentablemente Hay dirigentes Que tienen dos puertas En su oficina Que cuando los jugadores Llegan Llegan a cobrar Uno los ve Que entran Pero Espera y espera Y resulta que Oiga y el presidente Me va a atender No No está Ya se fue ¿Cómo se puede decir? Los dos compadres Nos más graban Ellos cobraban nomás Que sinvergüenza No hay vida Por ejemplo Que ya entró En el área inmasiva Rey Todavía sucede Dentro de la historia El club Ha tenido momentos Económicos Dramáticos Que se ha reflejado También En el rendimiento Deportivo El equipo Durante 14 años No ganó Ningún campeonato Y acumuló deudas En el 2012 La actual dirigencia Encontró al club Con un déficit De 20 millones De dólares Juicios Juicios De la FIFA Son juicios Que golpean Mucho el club Juicios laborales Algunos de los jugadores Exjugadores De Locales Deudas Con Entidades del Estado Entonces Todo eso Es un peso Perdón Mi ignorancia Y a lo mejor Está mal Que no sepa Pero ¿Quién es este muchacho? Porque no vi Que lo ponían Por ningún lado Y a lo mejor Yo estoy Algunos van a decir ¿Cómo no va a conocer Ese hombre? Y la verdad que no Si me lo pueden poner Abajo en los comentarios Por favor No nos ha permitido Desarrollar Muchos proyectos Que tenemos en mente ¿El déficit En este momento ¿Cuánto estaría Abordeando? Mira Una revisión Rápida que hicimos Estamos hablando De casi 13 millones De dólares Si estaba pasando Un momento Difícil El club Con un déficit Una situación Económica Complicada Y se contratan Pues a jugadores Un sueldo Pero que la gente A ratos No lo puede calcular Mira Yo les voy a decir algo Si Barcelona No tomaba la decisión De priorizar La parte deportiva De este club No iba a salir De la crisis También me he equivocado Un poco se habla También de la chombita Esa Es espectacular Me he equivocado Feamente Y lo he reconocido ¿En qué se ha equivocado? Bueno me equivoqué En algunos jugadores Que contraté Que no me funcionaron Que pensé Que iban a funcionar Puede pasar ¿Y es donde ha recibido La larga El presidente Fabián Vargas Era ese A ver Uy Este Es Fabián Vargas Este es independiente Y en Boca Juego bien Y es donde ha recibido La larga La larga El presidente Es el que tiene Que dar la cara En esto Pero Pero también Le pegué Que hoy Hoy en día Demostraron Que quieren mucho El club Y que Hicieron historia Aquí en este club Novoa cree Que el club Le tomará Seis años más Para salir De la crisis Confía en el manejo De la venta De jugadores Y en los réditos Que deja La marca Barcelona Lo que toca Barcelona Se convierte en oro Yo creo que Barcelona Es un buen socio estratégico Para cualquier marca Vendemos de todo Jabones Ni hablar de libros Agendas Tenemos Bastantes productos nuevos Pero todo eso Es con el trabajo Una bicicleta De ir Innovando Y eso ayuda A que el club Se mantenga A uno como jugador Lo reconforta De decir Esa camiseta sagrada Como es La institución Barcelona De haber representado Todos los años Que se pudo vivir Felices Jugando En Barcelona Eso No tiene precio Creo que es algo Un sueño Ha hecho realidad Que todo futbolista O todo niño Joven Quisiera tener Esa posibilidad De hacerlo Alegría Soledad Soledad No seas Abundante Por siempre ¡MARCELONA! ¡Espectacular! 90 años de historia 60 desde que alzó Su primer trofeo profesional Y 25 años Desde que abrió Las puertas A campeonatos internacionales El primero En llegar a la Copa Libertadores Y hacer el camino Para otros equipos ecuatorianos Imagínense Estamos aquí La gente es increíble ¿Cuántos títulos hemos ganado? ¿Y cuál fue el mejor título Del que más disfrutaron ustedes? Como campeón de Barcelona Pues ahí sí No recuerdo Yo bien Por lo tanto Para mí Siempre ha pasado Yo ya le digo Últimamente No voy ni al fútbol El fútbol Si yo estuviera ahorita bien Hasta le pidiera a Barcelona Que me hicieran jugar Con hace unos 20 minutos Qué grande Yo desde el año Nos gana todos Aquí el título Desde el año 98 Fue el que más disfruté Por cuando yo hice El gol El gol que dio La ruta En ese campeonato Frutero Creo que todos Uno nunca los va a olvidar Porque constituyen Un año de esfuerzo De sacrificio Pero hay uno que quiera Pero creo que es el primero Siempre es la primera vez Que uno siente y vive Un título en Barcelona Que marca la vida Y más que todo Que era muy joven Odiaba gente de experiencia Gente que eran ídolos Barcelona es un delirio Que mueve masas Un grito Que nunca decae Y tiene la esperanza Siempre puesta En la siguiente gloria Esa película también la tengo que ver La estrella 14 Fue espectacular La verdad me encantó Este fenómeno Barcelona Igual no es nada que me sorprenda Porque yo más o menos ya conocía Y conozco como es El fenómeno Barcelona A través de una pantalla Obviamente nunca lo pude ver En persona Ojalá algún día Lo pueda ver en persona Muchísimas gracias Gracias por ver el video Si te gustó Por favor dale me gusta Suscribite Activa la campanita Si no te perdés ningún video Que estamos a punto Al no más de llegar A los 20 mil Ya quedan 80 personas nomás Que bárbaro Una locura Mil 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 gracias También acordate Del sorteo de la gorra Del falso 9 Hacete miembro del canal Para participar Ya pronto Voy a avisar Cuando se sortea Gracias por ver el video Y nos vemos La próxima Chao El que mejor sabe Rachar al Barce Al que todos en Ecuador Llaman el Sensei Vos sabéis Vos sabéis Así subí un video Subí un video falso Que estamos esperando Por un video falso